Guarache Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y esos siempre van conmigo Se forma un gran remolino Y de forma me ha llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas perdiaron Y de allí para adelante Mi pobreza se ha acabado Y ahí le mando un saludo A mi amigo el BM Y arriba el aguacimo a Sinaloa viejo Detrás del miedo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar Siempre jalo la tambora Un tiempo fui campesino Sergio Vega siempre toca La vida prestada Nachito Y el potro de Sinaloa Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo En un antrocaferrona De guaraches y sombreros Gracias viejo a tus consejos Colmillo de lobo viejo Y el potro de Sinaloa 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 Y el potro de Sinaloa